Si la música no hubiese aparecido en sus vidas, si no existiera... ¿A qué soy yo soy dedicado? Mago. ¿Puedes ser mago? ¿Mago? Voy ilusionista. Si, yo hubiese sido mago yo creo. Porque hubo un momento en mi vida donde me super apasionaba la magia. Super cool, I know. Yo también. Nuestro podcast va a ser de magia. No, 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 no. ¿Han pensado alguna vez en hacer algo independiente? ¿Has escrito canciones que tú digas, esta la quiero cantar yo solo? O sea, el llorar y llorar, yo no escribí ahí, por ejemplo, ¿no? Y no pasa un culo, no pasa nada. Lo más lindo de todo es que nos dimos cuenta de varias cosas. Número uno, que nuestra fortaleza como artista, la más grande, está en la hermandad que tenemos y en esas químicas que tenemos o en el estudio o en el escenario. Eso es número uno. Y eso es lo que nos separa de los demás. Yo la verdad es que sé con quién estoy en mi equipo. O sea, es como que de repente que el carajo que está con Messi en el equipo diga, no, 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 yo no quiero estar con Messi en el equipo. ¿Cómo es? ¿Cómo es un reality? Bueno. Le mandan la pauta y cómo, qué pasa. En nuestro caso, o sea, le dicen docu-reality, porque sí es tipo documental de que no es que hay un guión de nada. Ok. Tipo, lo único que es como provocado, como quien dice es, muchachos, ¿cuándo están todos juntos? Claro. Para poder planear grabar, porque no es que andan conmigo con la cámara puesta en la gira, en la gira de Camilo, en la gira de Mi Paz, o sea, no. Pero sí cuando estamos, si nos dicen, oye, necesitamos dos semanas para grabar. Y capaz en esas dos semanas si dicen, familia, nos encantaría algún viaje familiar de todos, si quisieran ir a algún lado. Y nosotros decimos, qué rico, ¿a dónde nos vamos? Y armamos nosotros un viaje familiar. Y te digo algo, la verdad, es extraordinario. Porque sí hemos logrado capturar muchos momentos familiares muy hermosos. Entonces, más allá de que sí la gente lo logra ver, eso nos queda para siempre. Claro, claro, claro. Y es como el mejor álbum de fotos, de videos, capturado en la mejor calidad. Y cuando vienen invitados, nos gusta preguntarles, ¿cuáles son sus tres películas favoritas? Qué difícil. Yo te diría que una de mis favoritas es Forgetting Sarah Marshall. ¿No te he visto? Forgetting Sarah Marshall, que es de mis comedias preferidas que puedo ver 700 mil veces sin parar. Otra, Superbad. Superbad, qué increíble. Muy de las comedias, ¿ah? Amo las comedias. Es muy fan de las comedias. Amo una comedia. Amo las comedias románticas, me fascina. Eres como yo, amas la comedia y las inversiones. Sí. Mira, y también debo decir que soy muy fan de los superhéroes, brother. Ah, man. ¿Cuál es tu favorito de los superhéroes? Puede ser Endgame, puede ser Civil War, o puede ser Iron Man la primera. Chiquito, yo luego lo grababa. ¿Qué está pasando aquí, bro? ¿El carajo hizo magia mientras hablábamos? Yo estaba invirtiendo también mientras hablábamos. ¿Qué estáis invirtiendo mientras hablábamos? Me encanta. Este es el mejor episodio de este podcast. ¿El mejor? Sí. ¡Suscríbete al canal!